El equipo de pastoral social de la Iglesia con un grupo de ONGs intentó sacar una declaración sobre el hambre para priorizar la lucha contra la pobreza mejor dicho en Argentina no se pudo firmar ese documento hoy en día en todos los diarios que ese documento de compromiso para priorizar la lucha contra la pobreza en Argentina no se pudo firmar porque las distintas cámaras empresariales centrales obreras, etc. no se pusieron de acuerdo podrá ajustar esta iniciativa más o menos quizás como decía el padre Marcó también hay que pensar en acciones muy concretas para luchar contra la pobreza pero lo cierto es que tan solo una declaración cuyos términos se pueden discutir se pueden modificar palabras se pueden ajustar se pueden consensuar pero hoy en la Argentina nuestra dirigencia ya no hablamos política porque muchos miramos a los políticos nuestra dirigencia empresarial y sindical no fue capaz de ponerse de acuerdo en algo tan fundamental como decir bueno, tiene que estar en el centro de nuestra atención la lucha contra la pobreza y lo último que quiero decir con este término es que algo positivo porque me voy a hacer una nota particular de cada uno de los dignatarios religiosos líderes religiosos dirigentes religiosos que están en esta mesa y yo creo que pertenecen yo como periodista que sigo los temas religiosos ya no son tan jóvenes no somos tan jóvenes pero pertenecen a una nueva generación de dirigentes religiosos en Argentina con una gran preocupación primero por lo religioso y segundo por el compromiso social y eso me parece digno de destacar me parece que es una señal alentadora entre tantas cosas que se subrayan esta señal de esta nueva generación de dirigentes religiosos con una gran preocupación religiosa insisto y social con ese deseo de trabajar juntos lo que constituye me parece a mi un verdadero ejemplo no solo para la Argentina sino para el mundo muchas gracias no sé si hay espacio para preguntas Sergio adelante ahora me gustó mucho la mesa por lo breve y buena y consistente voy a empezar por lo que dijo Marcó de su experiencia de la experiencia del Chaco que me parece que se hizo un trabajo concreto de parte de él y que decía no se decía es y que creo que Marcó porque yo lo escucho bastante está permanentemente luchando contra el hambre y contra la desigualdad social así que lo felicito por por lo que pudo exponer hoy yo creo que fue una idea para mí Agur me interesó mucho el tema de yo desconocía el origen del Ramadán no era el origen del sentir del Ramadán y yo no soy religiosa no sé si lo soy de la noche no sé lo decir pero me parece que es una búsqueda de la identificación esa sería la palabra para mí que soy psicoanalista fue el hambriento en esa identificación solo se puede sentir si no se puede nada más que entender para sentir hay que vivirlo no es lo mismo comprender que sentir entonces me pareció un ejemplo muy bueno para mí muy interesante ¿no? y que avergüence me parece más interesante todavía cuando la tortura ya lo habíamos hablado y hay algo que quería tomar lo de voluntario y militante que lo voy a tomar en relación a lo que dijo Sergio Sergio Bergman Sergio Bergman planteó lo de nuestra pequeña corrupción y nuestra indiferencia no hizo ninguna proyección o por lo menos lo mismo hacia el exterior digamos que hizo una mirada de conciencia hacia lo que nosotros podemos hacer o dejar o dejar o dejar de hacer y entonces diríamos nuestra pequeña corrupción y nuestra pequeña indiferencia que estamos con lo que decimos todos hace que los derechos humanos no se alcancen se toma la argentina por desgracia por un error o por un error intencional derechos humanos como los delitos de la exomunidad esos son ¿no? parte de la violación de los derechos humanos pero los derechos humanos no son esos son el derecho a la vivienda a la violación a la educación entonces sea tanto que hay organizaciones que ni siquiera disimutan por todo esto lo cual nos preocupa pero relacionado con lo que ustedes dijeron me pareció algo modesto en el sentido que no le piden heroísmo a nadie porque es muy fácil tener heroísmo porque hay gente que no puede ser heroísmo ¿no? y que asumieron la posición de comprensión de identificación de introyección pero no de pedir un heroísmo a los demás que sería el militante ¿no? yo sé que el militante es más héroe que el voluntario la gente hace lo que puede a veces tiene que ganarse el pan por no decir ganarse la vida que sufrir pero la tiene que ganar también no es una crítica sino que es una gran terminología la militancia no se le puede exigir a gente que no está en condiciones de hacerlo ¿eh? sé que esto entiendo igual en el hilo que planteó como diferencia pero quería marcar esto ¿no? a veces nos reunimos hacemos una jornada y la gente me siente desde el super yo o no puede llamarse si hay que competir a hacer cosas porque si no es culpa y si hiciera poquito bajaría la culpa lo poco que pueda hacer pero lo haríamos todos ¿eh? bueno no sé si fue la parte bueno pero les agradezco mucho gracias gracias gracias